Seguimos con más en Acción 10 de la mañana ante la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Ha incrementado la demanda de algunos medicamentos, entre ellos la dexametasona, medicamento que está siendo probado e indicado en casos de complicaciones en pacientes con COVID-19. Pero vamos a ir con Daniela Rodríguez Morazán, que nos tiene mayores detalles acerca de cómo está el abastecimiento de este y otros medicamentos en las farmacias en nuestro país, sobre todo acá en la capital. Adelante, Daniela. Tras la divulgación de información en cuanto a la dexametasona para hacer frente a la actual emergencia sanitaria causada por el coronavirus, dicho producto se suma a la lista de productos en escasez. Farmacia El Alivio nos comparte el porqué del desabastecimiento de este corticoide. La dexametasona está indicada para proceso alérgico, proceso, es un corticoide. La dexametasona la usan especialmente los médicos. Esto debe ser prescrito, no debe automedicarse, especialmente las ampollas. Muchas personas hoy en día están buscando las tabletas de dexametasona, solo porque han escuchado por las redes sociales esa información de que es útil para combatir al coronavirus, ¿verdad? Pero en sí, la dexametasona está indicada para tratar dolores artríticos. Debemos tener muy en cuenta que esta dexametasona está contraindicada y debe ser administrada cuidadosamente porque muchas personas la pueden ingerir o inyectarla, administrarse, la verdad. Pero no toman en cuenta, pueden ser diabéticos, lo cual es un riesgo, ¿verdad? A lo que se exponen y corren a administrar oral o vía intravenosa o de la forma que la administren, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también que esto perjudica a las personas que padecen de úlceras gástricas, a los que padecen de osteoporosis. En sí, en sí, ella ayuda a combatir dolores artríticos y todo eso, pero como es bien, hace bien en una parte, afecta en otra. En sí, el desabastecimiento se lo estamos debiendo, ¿verdad? Que mucha gente se automedica y empiezan con esto, como le dije, sobre esa información que salió en las redes sociales, entonces la gente empezó convulsivamente a comprar para tener ellos, ¿verdad?, en su casa por si les llega a dar algo o presentar algún problema de esta pandemia que estamos viviendo. Ellos se, como les dijera, se deportaron a comprarla para tenerla. Sí, ya no hay, en las distribuidoras no se encuentra, en tabletas es difícil encontrar, quizás algunas farmacias tendrán algunas tabletas, ¿verdad? Pero, o ampollas, pero casi no se encuentra en la distribuidora, ya no hay ahorita. Al parecer las importaciones de estos medicamentos se les están poniendo traba o no sé, porque en sí el medicamento no está llegando directamente a la distribuidora primero para ser distribuida a la farmacia, porque uno puede consultar a los televentas en la distribuidora y no existe. Y solo dicen, viene entre una fecha, pues, y le ponen, pero en realidad no existe el medicamento y no lo tienen en su bodega, ¿verdad? Entonces, estamos ante una crisis que vamos a quedarnos sin medicamento, no vamos a poder venderle a las personas nada, ningún medicamento que pueda suplir o subsanar esta pandemia que se está viviendo. Bueno, es bien sabido que la noticia sobre la efectividad de la dexametasona para el coronavirus en Nicaragua fue lo que provocó la escasez de dicho producto. Ya nuestro experto nos refería a los riesgos de la automedicación. Importante referir que si usted presenta alguno de los síntomas del COVID-19, recuerde atender a su médico de cabecera. No se automedique. Con toda esta información, retorno la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Gracias, Anila, por esa reflexiva información muy importante. El hecho de no automedicarse, tal y como vos lo decías, y también el experto, y de igual manera ante el desabastecimiento de este y otros medicamentos, es la autoridad de gobierno de manera interinstitucional quienes deben ver este tema del abastecimiento. Ocurría con el alcohol y el alcohol gel en el inicio de esta pandemia en nuestro país, y se ha venido solucionando de igual manera debe verse este problema del desabastecimiento de algunos medicamentos como la dexametasona, la ivermectina, entre otros. Aunque muchos médicos han hecho la salvedad de que nada está comprobado, no hay un medicamento por excelencia para los casos de COVID-19. Sí están algunos en fases experimentales en el sentido de ver qué medicamento le va mejor para los síntomas que desarrolle cada paciente, porque recordemos que cada paciente es diferente.